Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz, Haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte. Y puso al lado del altar doce piedras conmemorativas, en representación de las doce tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos, como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, y el pueblo respondió, Obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo, Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Mucho le cuesta al Señor, la muerte de sus fieles, Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Lectura de la carta a los hebreos Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote, que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda, que no estaba hecha por mano de hombres, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque, si la sangre de los machos cabríos, y de los becerros, y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, meramente exterior. Cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que, a impulsos del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo, como sacrificio inmaculado a Dios. Y así, podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para servir al Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte, hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. El pan que del cielo baja es comida de viajeros, Es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Isaac el inocente es figura de este pan, junto al cordero de Pascua y el misterioso Maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero, apacientanos y cuídanos y conducenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas divino, Concédenos en el cielo, cruzar la herencia contigo. Amén. Evangelio según San Marcos El primer día del festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Así que Jesús envió a dos de ellos a Jerusalén con las siguientes instrucciones. Al entrar en la ciudad, se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño. El maestro pregunta, ¿Dónde está el cuarto de huéspedes para que pueda comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Entonces los dos discípulos entraron en la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho. Y allí prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos. Jesús lo dio a sus discípulos y dijo, Tómenlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y todos bebieron de la copa. Y les dijo, Esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad. No volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos.